Hacemos contacto con Celeste Hernández, ella tiene información sobre el despliegue de plantas potabilizadoras para ayudar a los afectados tras el impacto de Otis, y en el puerto están tratando de recuperar su vida cotidiana. Celeste, muy buenas tardes, te escuchamos adelante. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes, te saludo desde el puerto de Acapulco. Y así es, como tú lo mencionas, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano han desplegado 12 plantas potabilizadoras en distintos puntos de la ciudad, en la zona urbana y la zona rural. Esto pues para abastecer de este vital líquido a las familias, sobre todo ahora que no hay agua potable y que con estas intensas temperaturas que se han registrado en los últimos días, es muy necesario para mantenernos hidratados. En este sentido, la población ha agradecido el esfuerzo del Ejército Mexicano y también pues dicen que este tipo de ayuda que está llegando a Acapulco, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, pues les da ánimos para seguir adelante. Vamos a escuchar esto. La verdad, sí, muy bien, porque una cosa muy fea, pues ahorita es un buen apoyo que nos están dando. Pues la verdad, sí, darle muchas gracias por este apoyo, sí, que pues están haciendo algo bien, la verdad. Y gracias por este apoyo que porque se está levantando ahorita todo esto. Muy bien, muy agradable. De antemano aquí el servicio a toda la ciudadanía, me parece perfecto. Y quedando la ayuda y el apoyo aquí al puerto de Acapulco. Y así como ellos en las diversas colonias, en los diversos poblados de Acapulco, también mucha gente está agradecida con la ayuda de familiares, de amigos, de instituciones públicas, de organizaciones no gubernamentales, que envían despensa, envían agua, envían ropa, envían calzado, envían leche y medicamento para los más necesitados de esta catástrofe. A nueve días, pues a pesar de la desgracia y de la emergencia, los acapulqueños ya han salido a las calles, están renudando el servicio de transporte público. Ayer se puso en marcha el sistema de transporte Acabus, que prevé movilizar a 20 mil acapulqueños sin costo alguno. Y es, pues justamente eso queremos ver y seguir convocando a la gente, seguir la ayuda y para que poco a poco se vaya recuperando lo habitual, la vida cotidiana allá en Acapulco. Te agradecemos este reporte celeste. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también.